En nuestro broche final, desde Asia Oriental, nos llegan los niños de la señora Celi. Con mucho amor y desparpajo, chinito de amor. Un aplauso fuerte para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se queda ahí, se queda ahí. ¡Muy bien, River! ¡Muy bien, River! ¡Muy bien, River! ¡Los he hecho muy bien!